Tichi, buenos días. Buenos días, Alegría. ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Muy bien! ¡Qué gusto verte! Igualmente. Me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias. A mí también me encanta que vengas. Tichi es tanatóloga, numeróloga, especialista en crisis, coach de yoga de la risa y life coach. Hoy es un día súper interesante. Es miércoles 3 de noviembre 2021. ¿Qué significado tiene este día? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo hay que vivir el día de hoy? Si lo sumamos todo, nos da un día uno. Es energía de impulso y motivación. Nos impulsar a tomar la iniciativa para nuevas oportunidades. Dejar atrás las opiniones de otros. Eso es bien importante. Y hacer las cosas con seguridad. Creer en ti y saber que tienes el empuje para mover el mundo. Cada una de las cosas que logres en la vida solo dependen de ti y de la fuerza y del compromiso que pongas para ello. Entonces, ¿de dónde sacaste el día uno? ¿Por qué? Porque es un día 3 de noviembre. Si lo sumas, vamos a sumar 3 más 1 más 1. Me da 5. A ver, 3 es el día 3. Vamos a sumar el 3 y lo vamos a sumar 11. Tiene 2, 1. 11 que es el mes. Ajá. 3 más 1, 4 más 1, 5. A ver, espérame, perdí. 3 el día de hoy. Ajá. Luego tienes. Noviembre. Son 11. Son 11. Si sumas esos 2, 1 y 1. Ajá. Son 2, ¿no? 2. Son 5. Son 5. Ok. Y luego, si sumamos 2021, también da 5. Ok. Entonces, 5 y 5 son 10. Y 3. 5 y 5. Aquí tenemos este, el 3. Ah, tienes toda la razón. 3. Sí, sí, sí. Si lo sumamos es 10. Ok. 1 más 0 es un 1. Ok. Entonces, este 1 es. Es inicio. Son cambios. Es energía de impulso. Es iniciar algo. Es iniciar algo. Siempre va a llegar del 1 al 9. Podemos llegar hasta ahí. Entonces, vamos a iniciar. Qué bonito porque estamos arrancando. Ahora sí que una semana corta. Después de unos días de descanso bien merecidos. Iniciamos. Ahora sí que esta semana, el miércoles. Qué chistoso. Con 1. Este 1 para las personas que nos están escuchando en el microbus, en la combi, en el autobús, que nos están viendo en Instagram, en arroba la mejor oficial, que nos están escuchando en los negocios, en el hospital. ¿Cómo lo inician? ¿Cómo es este 1? Es creyendo en ti. Es ese impulso. Dejar atrás lo que opinen los otros de ti. Eso es bien importante. Ponme un ejemplo. Este, a lo mejor me dicen, y ya me pasó, ¿eh? No me gusta cómo te ves, cómo te vistes, peínate de tal forma. ¿Por qué? Lo hago yo a mi forma. O sería mejor que estudiaras tal cosa. O mejor cámbiate de trabajo. Eso es lo que la gente te dice. Lo que la gente le está diciendo a alguien que nos está escuchando. ¿Qué tiene que hacer esa persona que nos está escuchando, entonces? Aprender a creer en ellos mismos y seguir su pasión, seguir lo que les gusta. La vida es muy corta, Gabriel. Nos vamos a ir muy pronto. Vamos a hacer lo que, de verdad, lo que realmente te haga feliz. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? No sabemos. Hagan lo que les haga feliz. No lo que los otros opinen y lo que otros pidan que hagas. Haz lo que a ti te haga feliz. ¡Guau! Entonces, ahí está un buen día para arrancar el día 1, hoy. ¡Qué maravilloso! ¿Tienes frase? Sí, claro. La frase es de Van Gogh. ¿Qué sería de la vida si no nos atreviéramos o tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!